Uno de los fallos más comunes que tenemos en golf es hacer el swing demasiado largo y por mucho que os dicen los profesores acorta el backswing os cuesta muchísimo y sabéis que ese swing largo lo que hace es que la bola tenga mayor efecto lateral es muy difícil controlar un swing largo pues hoy lo que vamos a hacer con la ayuda de un sombrero y una varilla os voy a hacer entender o mejor dicho sentir cómo podéis hacer el swing más corto en el caso de tener un sombrero mexicano no hay ningún problema, no tendréis que poner la varilla lo que haremos, nos pondremos la varilla justo en la parte alta del sombrero nos lo pondremos y nos colocaremos exactamente igual que en todos los golpes lo que veremos aquí es que en el caso de hacer un swing demasiado largo cuando el palo suba, el palo directamente tocará en la varilla buscaremos subir sin tocar la varilla y eso nos obligará a hacer un swing mucho más corto normalmente un swing largo viene por dos cosas o porque hay mucho movimiento de manos y eso hace que el palo sobrepase el tope del backswing o porque el giro del cuerpo es basculado y eso hace que el palo sobrepase el tope del backswing ahora te lajez otra vez en el caso de ser largo, lo vais viendo si las manos no sobrepasan o no sobrepasa el quiebro no pegaremos en la varilla también el sombrero nos va a servir para el final porque muchas veces abandonamos mucho el palo en la subida en el final y eso hace también que tengamos un final excesivamente largo pues vamos a ver también que en el final, en el caso de tener un final demasiado abandonado pegaremos con la varilla y lógicamente nos quitaremos el sombrero buscaremos en el final también no golpear a la varilla este reflejo o esta ayuda lo que os va a hacer es hacer un swing mucho más consistente y seguro que vais a coger mucho más las calles